Tomás Boy, técnico de Chivas, admitió que el equipo ha sido beneficiado por el video asistente arbitral, sin que esto signifique que haya recibido ayuda para resolver los partidos a su favor. Indicó que hay árbitros que no les gusta el VAR, pero no tiene que ver con favoritismos. Desde mi punto de vista, así encontraremos otras decisiones. Luego que en el duelo por la fecha 4 ante Atlético San Luis le fueran señalado dos penales, uno gracias al VAR, se habló de ayuda al Guadalajara, situación que descartó le moleste. No me molesta, cada quien tiene su opinión. Hay gente que opina sin que le pregunten y todo se toma de quien viene. Cada quien tiene su opinión. A veces uno cree que su opinión es importante. Sentenció. Informó Orlando Fernández.